Por más que dejo que sea el tiempo El que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos Aún no te dejo de pensar Por más que quiero que se acabe Mi amor no se quiere arranjar Es terco el corazón no sabe Decir adiós, dejaré en paz A ti, a tu alma, a tu rostro, a tu pelo Por eso con él me desvelo Soñando despierto que regresarás Y somos dos Mirando a la luna, pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Se burlan diciendo que no volverás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!